Tú nunca fuiste técnico, tú fuiste directivo y podías decir lo que querías y nadie decía nada. Es más, ni me acuerdo cómo jugabas. ¿No? Ni me acuerdo. Pues entonces, ¿qué haces de comentarista deportivo? Ahí ya se me decía, tú no defendiste a Mohamed, que digamos mucho, ¿eh? Y fue un gran técnico. Lo juzgo yo y la gente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te gusta o no te gusta? No, ¿qué pasa? A mí me gustaría que mi equipo no empezara la liga pensando en que podemos ser campeón, sino pensando en que tenemos que clasificar para la liguilla. Eso. Y pasito a pasito. Es muy bonito pensar que ser campeón y venir aquí y soltar un discurso, decir a la gente, sí, tranquilo, que vamos a luchar por el campeonato. No, lo comentaba antes, yo no puedo prometerle a nadie que vamos a ser campeón de nada. Pero es que el que lo prometa está mintiendo. Porque hoy en fútbol no se puede prometer absolutamente a nadie. Trabajo, sí. Sacrificio, sí. Humildad, toda la del mundo. Pero entiendo que mi obligación sí que es meter a este equipo en la liga. Eso sí que lo tengo clarísimo. ¿Que luego a partir de ahí vamos a ser capaces a lo mejor de adoptar el título? Bueno, ya veremos. Ya veremos si somos capaces o no. Pero está claro que el ponernos a pensar ahora en que tenemos que ganar un título cuando antes hay que clasificarse por una liguilla y llevamos cinco años sin clasificarnos, creo que sería mirar demasiado allá. No es una cuestión de falta de ambición. No, no. Yo soy muy ambicioso. Pero me gusta ir pasito a pasito. Hay torneos. Bueno, eso dijo Gémez cuando vino. Vino el 12 de diciembre, 12 de diciembre del 2016. ¿Qué dijo hoy? Objetivos al llegar a Cruz Azul. Primero, cambiar deportivamente lo que estaba haciendo el equipo. En cuanto a la manera de jugar, entrenar y competir. En cuanto a resultados, el objetivo era calificar a una liguilla objetiva. Que hacía seis campeonatos que no se conseguía. Ahí está, claro. Seis campeonatos. A esas alturas, mirando hacia atrás, todos esos objetivos los hemos cumplido y es una gran satisfacción. Bueno, el habla de objetivos. Y aquí lo dijo bien claro. No voy a ser campeón. Va a ser muy difícil que sea campeón. Primero, tengo que calificar. No califica en el primer torneo. Le va muy mal. El segundo torneo logra calificar en la última jornada. Y hasta ahí. Yo no comparto, José Ramón. Objetivo. Si me permites, yo creo que... No sé por qué no compartes. ¿Calificó o no calificó? Pero se permite, déjame explicar. Venga, venga. Porque no comparto. Jugadores, cuerpo técnico y la directiva. En un equipo grande, todos los comentarios tienen que ser encaminados a la afición, a darle seguridad, a que el equipo, a objetivos y metas logrables y a decir vamos a clasificar, vamos a comprometernos. Dependiendo del equipo que tengas. Un equipo grande tiene... No, no tiene equipo que tengas. En un equipo grande, la clasificación tiene que ser una obligación permanente. También un objetivo, pero es una obligación permanente. Entonces, hoy que lo logró, no puedes decir, ya cumplimos. No. Ah, bueno. Pero ¿qué pasaba con Cruz Azul, Ricardo? ¿Qué pasaba? No. Calificaba. Bueno. Tres años sin liguilla. Para eso lo trajeron. Tres años sin liguilla. Y el jugador que llegó también. O sea, los objetivos se tienen que cumplir y se tiene que comprometer. El compromiso es fundamental. El compromiso parte de lo individual hacia lo colectivo. O sea, no nos podemos comprometer todos. Yo me comprometo, tú te comprometes. Después, todos juntos, como compañeros, buscamos esos objetivos. Pero no puedes decirle a la afición, me contratan como directivo, como entrenador. No, bueno, vamos a ver si clasificamos. Yo creo que podemos lograr. No, no, no. Vamos a clasificar, vamos a ser campeones. Entonces, él llegó y dijo claramente aquí sentado, junto a Hugo Sánchez, no conocía el fútbol mexicano, es claro que no lo conocía. No es el Pío Herrera, ni mucho menos. No tenía el capital que le ponen a la América u otros equipos. Dijo, señores, sé lo que ha pasado con Cruzul, inclusive Roberto Bonescuco lo corrige, no son cinco años, son tres años de malos resultados, de no calificar a liguillas. Objetivo, calificar a liguillas. Después, veremos qué hacer. Te puedo contar una breve anécdota de 10 segundos. El día que me presentan como presidente de la América, lo dije, antes del centenario, este equipo tiene que ser el más ganador de CONCACAF y el más ganador de México. Pero él es director. Me fui a mi casa, me fui a mi casa y dije, Dios mío, ¿qué dije y qué hice? Ahora, ¿y qué hacemos y cómo le meten? Entran las dudas. Pero, ¿qué le dije a la gente? ¿Qué le transmitimos a la gente? Pero, bueno. Y luego lo logramos, ¿cómo? Trabajando, comprometiéndolos, hablando. Ya no hables de ti, habla de Cruz Azul. No, no estoy hablando de mí. Habla de Cruz Azul. Estoy hablando de uno que trabajó en equipo. Habla de Cruz Azul. ¿Tú crees que Cruz Azul no trabajó en equipo? Claro que trabajó en equipo. Si no hubieran ayudado a Gémez... A ver. Yo voy a hablar de Cruz Azul en lo siguiente. Gémez llegó y no tuvo que ver en ninguna contratación de ningún jugador porque le pusieron el equipo así. Tal cual. Tú entrenar. Primer torneo. Ahí fue la primera equivocación. Segundo torneo, sí. La equivocación. Entonces, ahí es difícil que te puedas comprometer a decir, oye, que voy a hacer esto, voy a hacer otro. Hay que llegar a la liguilla. No, no llegó a la liguilla el primer torneo. No llegó. Pero ya cuando metió mano... Sí. ¿Ya llegó a la liguilla? Ya llegó a la liguilla. Ahora, ¿por qué no leemos este pedacito que tengo aquí? Que dice, Paco Gémez, sin embargo, me estoy planteando parar seis meses hasta junio. Ha sido un año durísimo en todos los aspectos y nos ha dejado a todos los que estamos aquí vacíos. ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Qué le estás transmitiendo al jugador para el partido de mañana? Que ya se ve el técnico. Por favor, está pésimo. Está mal. Él tiene que decir, señores... Está pésimo. De aquí no me voy hasta que sea campeón con corazón. En cuanto a mi futuro deportivo, no he decidido nada, pero tengo muchas cosas encima de la mesa para poder elegir. Síguele. Es lo que dice. Sin embargo, me estoy planteando parar seis meses. Que tiene derecho de parar seis meses. Pero previo a un partido contra la América, José Ramón. No lo defiendas, José Ramón. No se le ocurra decir esto. No lo defiendas. Previo a un partido contra la América. Tú envías un mensaje de que estás pensando en descansar seis meses. No defiendas lo indefendible, José Ramón. Esa declaración atenta contra el equipo, contra la elección de los jugadores, de la afición. Ya me voy a ir. Los jueves, ¿qué dicen? Pues ya se va. Pues ¿para qué me rompo el alma en la calle? No sabemos cómo va a ir el Cruz Azul. Con todo respeto, Gémez, yo siempre, desde que llevo Gémez, yo planteaba si Gémez sabía dónde estaba parado. Es decir, yo entiendo muy bien que Cruz Azul ha tenido algunos problemas en las últimas dos décadas. Claro que lo sabe, Faita. No lo sé, no lo sé. No sé si sabe los tamaños de Cruz Azul. No sé. Cruz Azul no es el rayo vallecano, eh. Con todo respeto para alguien que jugó el rayo vallecano. No, no, no. Y para alguien que defienda la liga española, eh. No, no, no. No es el rayo vallecano, José Ramón, eh. No estamos defendiendo la liga española. Ni a Gémez. Estamos defendiendo la postura de Cruz Azul. Lo trajo para... No es las palmas tampoco, eh. No, no, no. Pero estamos buscando las palmas. Roberto, Roberto. No es el Los Ángeles ni el Galaxy. Tampoco en las palmas, José Ramón, eh. Que te quede bien claro. No, no. Sabes poco. Se te hace una declaración previo a la liguilla. Estoy de acuerdo en lo último. Ah, bueno. Porque parece como que se está poniendo el paraguas previo al partido contra la América. Por si queda limitado. Me he planteado parar seis meses. O sea, ya me voy. Pero sí, estoy de acuerdo. Nada mal, inoportuno. No, no. Es muy fácil. Tú nunca fuiste técnico. Tú fuiste directivo y podías decir lo que querías. Y nadie decía nada. Peláez dijo que vamos a ser campeones. Vamos a ganar todos. Bueno, tú nunca jugaste fútbol. No pasa nada. No pateaste la pelota. Sí, lo jugué. Entonces, ahora ya hablas de fútbol. Y hablo de fútbol. Bueno, entonces. Está bien. Correcto. Por lo menos yo pateé la pelota y sé de lo que estoy hablando. Correcto. Y de un equipo grande. La clasificación es un objetivo. Tampoco fuiste un fenómeno, Peláez. Y una obligación. No fuiste un fenómeno. Fui su jugador. No, no. Pero no. No, a ver. Pero no estamos discutiendo. Aquí no estamos discutiendo. Pero aquí no estamos discutiendo si Peláez fue un buen jugador o si José Ramón pateó o no pateó en la pelota. Lo que estamos discutiendo es por lo menos jugué un mundial por mi país. Y con eso tengo para callar la boca. Maravilloso. Fui un mundial y metí dos goles y defendí a la selección. ¿Cuál es eso que tiene que ver ahora? ¿Qué tiene que ver? Que tú siempre me tachas de mediocre como jugador y lo que es. No, jamás he tachado de mediocre. Yo también puedo decir que en la mesa... Es más, ni me acuerdo cómo jugabas. ¿No? Ni me acuerdo. Pues entonces, ¿qué haces de comentarista deportivo? Faites me decía. ¿No sabes? Oye, a mí no me metes. A mí no me metes. Piensa con los pies y ejecuta con la cabeza. Tú le dijiste. Siempre me lo dijo. Estaba muy blandito. Siempre me lo dijo. Faites. A ver, José Ramón. Pero no te enojes. Te enojas de todo. Cuando tengas problemas, tira en la pelota a Roberto, que Roberto nos vuelve a meter en el partido. A ver, José Ramón. Ya no sé cuál es el tema, pero... Esto. Aquí está. Cuando llega Gémez, el Cruz Azul tiene cinco torneos de no clasificar. El sexto torneo ya es con él. Y sí creo que ha ido conociendo, no solo al fútbol mexicano, sino lo que es Cruz Azul. Pero le falta conocerlo más, porque no creo que puedas manejar como un logro, como un... Habló de una gesta incluso al terminar el partido. El clasificar con Cruz Azul. No te puedes remitir nada más a esos cinco recientes torneos. Tienes que pensar en la historia de Cruz Azul y en el plantel que tienes. Si él conociera mejor el fútbol mexicano, y creo que ha ido conociéndolo, entendería que con ese plantel, incluso desde el día que llega, aunque no acomodara sus piezas, tenía para estar entre los cinco o seis mejores equipos. Creo que Cruz Azul está entre los cinco o seis mejores planteles. Y así le pides a un técnico, no en consecuencia, en la medida del potencial con el que cuentas. El segundo torneo ya clasifica, sí, es un objetivo cumplido. Pero creo que Gémez tendría que entender y transmitirles a sus jugadores que sigue siendo esto muy poco para Cruz Azul. Y que ya se va. Pero él depende mucho de sus jugadores. Ahora, es muy inoportuno que él llegue y declare en la prensa española que se piensa ir en seis, que está pensando en parar seis meses. Claro. Lo podría haber dicho. Es inoportuno. ¿Tú se lo crees? ¿Tú se lo crees? ¿Tú se lo crees? No, no sé. Eso lo hubiera dicho Nacho Ambriso y lo matas. ¿Tú se lo mentiroso? No, no te vuelvas en la bandera, tranquilo. No, no, no me digas. Lo dice Nacho Ambriso, Sergio, bueno y lo matas. Tranquilo, no, no. Peláez siempre habla de lo mismo. Ambriso, yo traje Ambriso y Mohamed. Ahora, José Ramón. Hablemos del fútbol. No me digas eso porque yo también te dije. No hablemos de ti. Él es español. Gémez sí, claro. ¿No lo he oído como hablar? Sí. ¿Y por eso lo defiendes como lo defiendes? No, no lo defiendo. No lo defiendo. Y si fuera francés lo defendería también. En lo que sí se equivocó. Y defiendo a los extranjeros también o no los defiendo. Tú no defendiste a Mohamed, que digamos mucho, ¿eh? Y fue un gran técnico y estaba demostrándole Monterrey. Por eso yo. Gran técnico Monterrey. Lo que hice no lo juzgas tú, lo juzga la gente. ¡Ah! Lo juzgo yo y la gente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta o no te gusta? No, tú juzgas nomás lo negativo. ¿Qué pasa así? No, no, no. Tú eres muy positivo. Sí, enorme, positivo. Pues sí. José Ramón, perdón que te interrumpa. Peláez, te recibimos con los lados abiertos. Acuérdate cómo saliste de la América y por dónde saliste. Por la puerta de atrás. Peláez, tú lo dijiste anoche. Me trataron muy mal, muy mal. ¿Cómo saliste de Azteca? Normal. Muy bien. Normal. ¿Una enfermedad? No, bueno, si eso se convirtió ya en un asunto. Los dejamos y comamos Roberto, Hugo y yo y los dejamos a ustedes. No, seguramente muy bien. Hablando de estos puntos personales. Peláez, Peláez. Ahí hay otra mesa de debate para aquel lado. No sé qué quieres, Peláez. No sé qué quieres. No, a ver, José Ramón. ¿Qué pasa si Gémez elimina, si Cruz Azul elimina a la América? Maravilloso. Yo creo que... Para Cruz Azul puede. Llega muy fortalecido a semifinales. Puede, puede. Y yo creo que ahí sí Gémez tiene que estar pensando en un plan a largo plazo. Cruz Azul tiene que decir, Gémez se queda con nosotros a largo plazo. Se lo dirá Cruz Azul. Ah, bueno. Le pondrá un papel por delante. Yo creo que si llega a la final y es campeón, hasta un monumento le hacen. No, no, no. Es que están exagerando. Peláez llegó a varias finales y no le hicieron un monumento. A lo que me refiero es que hay que esperar a que pase primero el partido contra la América. Y ya hablaremos. Pero sí no está bien decir que me voy a descansar antes de iniciar la liguilla. Creo que tenía que haberlo dicho. Cuando termine su participación en la liguilla, ya sea ahora con la América, ya sea en semifinales o después de la final, sigue en la final. Si la gana o la pierde, decir, voy a descansar. Pero decirlo desde ahora, creo que ahí sí se equivocó. Y uno de los problemas ha sido que ya no vemos tanto cómo juega el Cruz Azul, qué ha hecho Gémez en este lapso, cómo ha ido progresando. Porque sí ha mejorado al equipo, sí se ve la mano de Gémez. Inició con la pretensión de ser muy ofensivo, después fue equilibrando. Es un equipo sólido el Cruz Azul. Creo que incluso en este torneo merecería más puntos que los que terminó cosechando. Pero no vemos tanto el juego de Cruz Azul porque el mismo Gémez se ha encargado de distraernos peleándose gratuitamente con la prensa. Hay prensa de todo tipo en México, por supuesto que hay periodistas que no tienen la menor capacidad, improvisados, malintencionados. Pero él se ha limitado al acabar cada partido en lugar de diagnosticar certeramente sobre su equipo en meterse con los dedos. Más que periodistas, reporteros de la fuente. Sí, no, de todo tipo. Pero José Ramón lo dice, Roberto. Pero gratuitamente, él ha creado esa adversión. No, también van a buscarlo. Pero a ver, José Ramón, pero termina el partido Cruz Azul. Y a veces la actuación de Cruz Azul es una actuación convincente, interesante. Pero llega un tipo y le dice, ¿opina de que Caixinha llegue a su puesto? Y entonces, la noticia el día siguiente es el enojo de Gémez en lugar de la mejoría de Cruz Azul en la cancha. Exactamente, no como jugó. Es una pena, es una pena. A lo mejor él está acostumbrado, él no solamente lo ha, él lo tenía que hablar con Jorge Valdano. Y Valdano me decía que él tiene el mismo comportamiento también en España. Lo dijo, lo dijo claramente. Es su personalidad, y usted y tú lo conoces, Hugo, es su personalidad. En México le ha costado más trabajo, ha chocado con los medios, porque a lo mejor los medios somos diferentes en México. Y no están acostumbrados a tener gente que contesta como contesta Paco Gémez. Yo creo que Cruz Azul necesita, en este momento que clasificó a la liguilla, un técnico optimista, un técnico que genere buen ambiente, un entorno positivo, que es lo que requiere Cruz Azul. Los jugadores están a muerte con él, Ricardo, eh. Los jugadores están a muerte con él, eh. Si le gana a la América con el plantel que tiene, puede incluso pelear por el título. Entonces, lo que menos necesita Cruz Azul en este momento es un técnico que diga, ya me voy a ir, estoy pensando descansar. ¿Tú crees? Por el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los jugadores no están a muerte con Gémez. ¿Tuviste festejar el gol, el segundo, el gol de la victoria de Cruz Azul? Por eso tú piensas que la declaración de Gémez es correcta, ¿no? No, para mí no es correcta. Vamos a otro tema, hombre. No vamos a salir de ahí. No es correcta, punto. No, no, se equivocó, José Ramón. No sé qué quiere decir Gémez con eso. Ya lo dijo Hugo, se equivocó, se equivocó. Además, él lo declara en España, bueno, obviamente va a rebotar hacia aquí. Es más, no habla con la prensa mexicana. Habla en las conferencias de prensa, habló con un medio en España. Dijo algo que me parece a mí que no comunica en este momento de manera adecuada. Cuando él ha logrado una muy buena comunicación con el equipo, eh, en el vestidor, la manera de motivar a Cruz Azul. E insisto, yo he hablado con futbolistas de Cruz Azul y dicen, es un buen entrenador. Es una buena persona y le hemos aprendido mucho. ¿El contrato que tiene es por un año? Un año. Ah, pues es parte también de lo mismo. Ahora está pinchándole un poquito a los dirigentes para que lo renueven antes. Ahora, también hay alguna... El otro día hablaba con Ricardo Peláez del asunto. Ha habido también, a él no le gustó, que empezara a mezclarse el nombre de Pedro Caixinha. A mí me parece que es incorrecto. Totalmente incorrecto. Pero, a ver, José Ramón, los equipos grandes viven y sobreviven a eso. El América, el Real Madrid, el Barcelona, siempre tienen... Los grandes con los muy grandes. En cada país, siempre tienen rumores a su alrededor, cosas buenas y cosas malas, cosas que son verdades y cosas que son mentiras. Tienes que aprender a vivir con eso. En Chivas se decía que Almeida ya se iba hace un mes. Sí, de acuerdo. En Cruz Azul sale esto. En América... En Pumas, que el presidente, que no sé qué tanto... ¡Debes de reírte de eso! Es un entorno complicado. Si viene Caixinha, qué bueno, aquí lo espero. Punto. Entran según los intereses. Sí. Ya sea los directivos... Pero quién filtra. El promotor. O el promotor. El promotor vía un periodista. O los directivos. Sí. Porque en los directivos hay una enorme corrupción. O los comentaristas. Hay enorme corrupción. No, los comentaristas, no. No, Veláez, tú fuiste comentarista, hombre. Tú fuiste. Yo también, yo nunca he filtraido. No, pero José Ramón, hay comentaristas corruptos también, ¿eh? Claro que los... Ah, bueno. Y yo conozco varios. Varios. No me refiero a Ricardo, le tengo respeto mucho. Pero yo conozco varios. Y yo conozco varios. Gracias por ver el video